Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. Con la mira puesta en su debut en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX, los jugadores del Club de Fútbol Veracruz siguieron con sus entrenamientos, aunque el defensa Leobardo López lo hizo por separado. El húngaro Christoph Milav tritura el récord del mundo de Michael Fels en los 200 mariposa. Él nacido en Hungría ha logrado la gran marca en una exhibición en la final con un tiempo de 1 minuto 50 segundos y 73 centésimas y ha firmado una final de escándalo en el Mundial de Wang Hu. La superestrella del boxeo ya retirada, Floyd Mayweather, fue nombrado consejero especial del equipo de boxeo olímpico de China para tratar de mejorar su cuenta de medallas en los Juegos de Tokio 2020, según anunció la Federación de Boxeo de China. La selección mexicana femenil de baloncesto enfrentará a sus similares de Canadá, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico en la primera ronda calificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Rodolfo Ontiveros, Juan Virgen, Marta Revueltas y Zaira Orellano serán los primeros mexicanos que entren en acción en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al ponerse en marcha el torneo de voleibol de playa varonil y femenil este miércoles. El base de Damian Lillard de Portland y el escolta de Morne de Rosam de los Spurs de San Antonio se sumaron a la lista de estrellas de la NBA que han rechazado la invitación de formar parte de la selección de Estados Unidos para jugar el Mundial de China. Tokio 2020 exhibe músculo a un año de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La capital japonesa organizó una serie de actos que marcan el inicio de la cuenta regresiva hacia el mayor evento deportivo del planeta que se inaugurará el próximo 24 de julio del 2020. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva.